Hola, muchas gracias a todos por venir. Soy Sasa de Madrid. Estoy muy contento de estar aquí. Soy Sasa de Madrid. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues este tema se llama Humanesis de Reson y como lo ha pedido el DJ, se ha tocado, 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 se ha tocado. Es hora de dejarnos tocar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , Gracias. Gracias. , 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 ,, , , ,, , , ,, ,, , , , , , , Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Bueno, bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video